¡Amenme! ¡Síganme! ¡Amenme! ¡Síganme! ¡Ah! ¡Kenny! ¡Eres tú! ¡Viniste a verme! ¡Necesito tu ayuda! Aquí te van a ayudar. ¡No! ¡Necesito atención especial! ¡Tú atención! ¡Porfa! Primero me dirás qué planea Goldheart. Él quiere acabar con la villanía para siempre. Y sus seguidores lo harán por él. Y después de todo lo que me hiciste, vendrá por ti. Y espero que también por mí. Ya veo. ¿Bien? Pues gracias. Cuídate. ¡Espera! ¡Dijiste que me ayudarías! ¡Qué no hacen! ¡Necesito que me ames! Debes aprender a amarte tú misma primero. Te deseo lo mejor, Cecilia. ¡No! ¡Soy Heath! ¡Mi nombre es Miss Heath! ¡Cuídame! ¡Víjame! ¡Amenme! Miss Heath ha sido llevada a una prisión de máxima seguridad después de que un video de ella besando a un villano se volvió viral. El villano ha sido identificado como el Dr. Kenning Fluxless, antes archienemigo del famoso superhéroe Gold... ¡Ay, Flux! ¡Qué hiciste! ¡Ay, Flux! ¡Qué hiciste!